¡Suscríbete al canal! 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 hasta la cabeza de Dwayne Johnson, por un lado viene una ventana abierta al logotipo de Black Adam en la parte de atrás, esta imagen que precisamente les decía que es pues la que se vio en el trailer que mostraron de la San Diego Comic Con también y un rollo así como que más animado de este Black Adam y de este lado, bueno, pues la imagen de cómo vamos a ver a The Rock en esta película que recién se ha estrenado si ya vieron la película, déjenla acá abajo en comentarios qué les ha parecido, yo todavía no la veo, apenas la voy a ver este fin de semana así que, pero no me importa, yo la verdad es que en cuanto a spoilers con Black Adam no siento que me vayan a molestar bastante, a ver lo que me llamó mucho la atención de esta pieza no solamente es el esculpido, sino el efecto que le han dado este de los ojos que está súper coquetón, pero bueno vamos a abrirla, qué les parece vamos a abrirla de una vez vamos a agarrar aquí la vamos a abrir acá arribita y perfecto de este lado creo que también trae aquí también trae, miren aquí también trae entonces le vamos a meter este rollo ahí híjole, ya me llevé la caja bueno, al final esta caja no no la voy a guardar la voy a tirar porque creo que la figura es la que voy a exponer y mi gran duda es saber si esta pieza es compatible con escala un sexto entonces vamos a meterle aquí la poderosa regla para abrirla de este lado ahí está perfecto esta figura me la encontré en target y está en un costo de 40 dólares la verdad que me parece que es un buen precio para para esta figura vamos a sacarla a ver caray caray no quiere salir el black adam ah es que viene viene con lo amarillo también que yo creo que lo tienes que sacar o que onda a ver estoy un poco impaciente con estas cosas sobre todo en este estilo de piezas ah ya vi miren para todos aquellos que si quieren sacar la pieza y quieren cuidar la caja aquí trae unos tapes hay que cortárselos pequeño detalle por eso no salía perdónenme esa y las que vienen ok entonces ahora si ah ale ahora si ya lo podemos sacar ah lo que me doy cuenta es que también saben que la capa viene viene pues al estilo de las otras piezas de de McFarlane Toys de la línea Multiverse viene pegada aquí adentro la la capa ahí está ahora si ahí está ya salió ya salió ya salió bueno la vamos a poner por allá esto huele a nuevo bueno primero que nada quiero enseñarles así la pieza tal cual como se ve acá está en en la caja vamos a verla a detalle miren que tal la verdad es que me tiene muy impactado lo que es el esculpido creo que lo han hecho muy muy bonito lo que no me gusta y yo creo que eso lo voy a mejorar incluso de una vez ahorita es este color de aquí este color que es como no sé como khaki es diferente al dorado con el que viene al igual que en las botas miren entonces eso sí como que no me termina por por gustar entonces ok esto es la figura ahorita la voy a la voy a sacar y la vamos a ver qué tal chéquense y aquí trae este pol o este poste para que la pongas flotando y algo que me ha generado un poquito un poquito de 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 preocupación es el tema de la capa es una capa rígida de plástico pero a la hora de que le encastran esto ve la parte de atrás en la espalda como que me he dado cuenta que no embona muy bien entonces vamos a sacar esta capa listo está la capa miren lo que me gusta de la capa es el tema de la textura incluso la manera en la que está pintado acá se ve padre y por la parte de atrás igual esta idea de McFarlane nuestra figura de McFarlane a mí me parece que la sacan muchísimo antes ellos de conocer lo que ya es el traje final entonces para que no quedarse atrás a pesar de que sí lo hicieron en sus figuras de 7 pulgadas como para no quedarse atrás yo creo que ellos decidieron irse por el look del tráiler del cómic que salió en la San Diego Comic Con miren que bonita base esta base está muy coqueta muy muy bonita me gusta me gusta ok entonces ya tenemos base tenemos capa y ahora vamos a sacar la figura bueno primero voy a sacar el poste este de aquí ahí está el poste que este de alguna manera hay que metérselo a a la figura y acá pues trae la clásica ¿no? ya saben este tipo de sujetador que en algunas ocasiones es de alambre este es de plástico entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar aguanten me lo voy a cortar para no darle la torre a la pieza hay que hacerlo con cuidado ahí está está más fácil este está más sencillo y esto de acá perfecto listo se ando como un cupito desesperado ¿no? o sea si se nota un poco bueno vamos a ver fíjense que yo tuve la suerte de encontrarlo en un target que está cerca de mi casa porque ni siquiera en línea lo podía conseguir al precio retail ok al precio retail muñecazo muñecazo tengo que decirles algo ya de entrada ya de entrada este no es escala 1.6 esto es escala 1.10 vuelvo a repetirles o sea está promocionada como 12 pulgadas este es más pequeño incluso que la figura de The Batman de Robert Pattinson más pequeño incluso que que esa pieza miren que bonito está el esculpido es increíble me gusta el detalle del traje yo estaba pensando meterle como un un este pincel seco con pintura un poquito gris para darle más más tonos que se viera la musculatura pero creo que no es necesario lo que si es un hecho es que esto si se lo tengo que repintar para que se vea más en tono dorado a ver miren y esta es la parte de acá atrás en donde se mete el palo literal así se le mete el palo aquí así y ya queda queda flotando como ven está padre está padre el tema de la capa es lo que si me preocupa miren acá atrás viene esta sección que es en donde encastran la capa pero miren por ejemplo quiero que que veamos las manos vean que bonitas están detalladas y la escultura de The Rock les ha quedado increíble tengo tengo un conflicto tengo un conflicto eh díganme en los comentarios déjenme aquí abajito lo que opinan tengo el conflicto de si repintar el rayo y ponerle ese efecto como negro en la parte de adentro o sea costumizarlo también o no lo que si voy a pintar va a ser esto de aquí eso si si se lo si se lo voy a pintar pero ahí en fuera la figura está muy bien hecha miren voy a poner el acercamiento acá a las botas la textura también está muy bonita y bueno en la parte de abajo viene viene la marca ahí se ve voy a quitar el palo ahí está la marca en la parte de los pies ¿no? pero bueno eh es una estatua literalmente pero vuelvo a repetirles esto no es para nada de escala un sexto o de doce pulgadas esto mide doce doce centímetros porque es lo que mide eh de la base al a que quede volando entonces vamos a ver como luce ya con el encastre de la capa voy a poner primero tengo que ponerle el palo de las de acá ¿no? este y queda bien insertado no tiene ningún tipo de de material sobrante chéquense ahí está y ahorita le voy a meter aquí la capa a ver pues miren este era mi temor ¿no? le queda abierto este tema de la capa aquí y acá no se ve mal ¿qué se puede hacer en este caso? a ver si aquí me hace el acercamiento bien ok perfecto ¿qué se puede hacer en este caso? aquí esto de acá esta sección de aquí creo que es un error es un error de diseño es un error de diseño porque la capa ya está puesta ahí bien ya está puesta ahí bien la capa y la voy a soltar y ahí va a quedar podría no molestarme porque de lejos no se nota tanto miren incluso creo que en mi pieza no se ve tanto como en otras que he visto en reviews ahí lo vamos a ver ¿cómo ven? ¿saben qué? ya poniéndola bien no se ve tan mal no se ve tan mal ¿cómo la ven? ay lo que sí es que se cae a la menor provocación se cae a la menor provocación y eso no está chido a ver otra vez acá mi recomendación es de que si tú ya la vas a dejar así utilices un glue un pegamento de esos fuertes le des una gotita aquí y quede fijo ¿ok? lo que me doy cuenta es que es la única solución que yo les podría dar para que quede bien fijo y bien pegado y se vea sensacional ahora si no lo quieres hacer así pues ahora sí que está en está en ti ¿no? voy a poner la pieza en la en la base para mostrárselas miren ahí voy ¿cómo lo ven? ¿vale la pena o no vale la pena? voy a apagar acá la luz ¿cómo la ven? voy a tomar unas fotitos y las voy a subir al Instagram para que vean a detalle más esta pieza creo que está muy bien para lo que es para 40 dólares que vale de hecho McFarlane va a sacar otra versión que es así es Scalum Sexto y este y seguramente pues muchos de ustedes van a optar por ella ¿ven? ¿ven qué bonita está la capa? y la manera que le da la luz el vuelo de la capa y todo o sea sí se se ve muy padre muy muy padre ¿no? ya viendo y todo ya viéndola todo en conjunto yo estaba pensando customizarla y la verdad pintar esta sección de los pies pero no creo que sea necesario no creo que sea necesario ahora algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando bueno ¿y qué tal la comparativa con una figura de Scalum 10 de Superman? voy a traer acá el Superman de de Inart que es este ok y voy a poner aquí al lado la pieza de McFarlane Toys y por ejemplo si tú pones un poquito adelante este Shazam no se ve tan mal en perspectiva si tú lo pones volando a este Superman atrás no se ve nada mal puede ser un buen complemento como para una una pieza así en un display de enfrentamiento si está más pequeño de hecho pueden verse aquí las cabezas son son bastante pequeñas este es Scalum 10 el Shazam digo el Shazam el Black Adam no sé cuántas veces ya le dije Shazam pero bueno son de la misma del mismo árbol genealógico de poderes este es del mismo estilo o sea este escala 1.10 este escala 1.6 pero si tú lo pones más o menos así aguántenme a ver si tú pones estos dos así digamos ¿no? en un display no se ve nada mal o sea pueden pueden ser complementarios pueden ser complementarios así que está muy recomendable muy recomendable esta pieza de de Black Adam muy muy padre ahora voy a hacerles el acercamiento acá para que vean más a detalle las dos piezas y que vean cuáles son obviamente las diferencias en cuanto a tamaño y todo miren este es el Superman de Inart escala 1.6 y este es el Black Adam o sea si está más pequeño vuelvo a repetir este es escala 1.10 este es 1.6 en fin ¿qué les parece? ustedes ya lo tienen en su colección déjenme aquí abajito en sus comentarios qué es lo que opinan acerca de este Black Adam yo me voy a ir a ver la película voy a leer sus comentarios después igual de pronto hacemos después una en vivo para hablar acerca de lo que opinan de esta pieza ya me conseguí otras dos más seguramente las estaré abriendo en alguna en vivo para enseñárselas pero esta pieza está muy chida yo lo que sí voy a hacer es voy a fijar la capa bien para que quede sin el sin la parte que le vuela un poco yo sí la voy a la voy a acomodar perfectamente con con una gotita de pegamento para que quede fija y que y que pueda verse en toda su en toda su su inmensidad este Black Adam porque está muy bien y además el esculpio de The Rock está genial está genial 100% recomendable esta pieza me encanta está padrísima yo creo que si ustedes son fans de The Rock de Dwayne Johnson esta esta tiene que estar en su colección es más si son coleccionistas de escala un sexto yo creo que esta les viene muchísimo mejor en lugar de meterse con las de DC Multiverse que también están buenas son esas si vienen con el traje que viene en la película no con este concept art que nos enseñaron este en la Comic Con de San Diego así que pues bueno si les gustó el video suscríbanse al canal acá está la base de Black Adam ya en cines y por supuesto nos estamos leyendo en los comentarios y los invito a que no se pierdan los en vivos martes y jueves en punto de las 7 de la noche tiempo de Los Ángeles donde discutimos más a detalle esto que nos une que es la pasión por el coleccionismo la mayor parte del tiempo es escala un sexto pero también encuentro cositas muy coquetas que de pronto a ustedes les pueden interesar para mejorar sus displays hasta aquí llegamos en este video así que déjenme su poderosísimo like ya saben que estamos muy enfocados para llegar a la meta de los 25 mil suscriptores aquí en la Cueva del Gritón si te gustó obviamente puedes seguirme en Facebook ahí te dejo todas las novedades del mundo del coleccionismo también en Instagram como la Cueva del Gritón y acá déjame tu buen like y comparte el video muchísimas gracias a todos los que ya vinieron aquí a dejar su comentario a dejar también por supuesto el cariño Gritón como siempre es muy agradecido y yo me despido muchas gracias pásenla bien esto fue la Cueva del Gritón y pues prepárense porque se vienen más sorpresas algunos unboxings así en caliente como este que les estoy haciendo en este momento y que yo creo que pues está muy 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 padre esta dinámica aunque díganme ¿quieren que costumice este Black Adam en vivo? o lo dejamos así tal cual como está suscríbanse al canal gracias buenas tardes buenas noches buenos días esto fue la Cueva del Gritón esto fue la Cueva del Gritón la Cueva del Gritón y lo dejamos ¿cú 풍ancas está con la Cueva del Gritón ¡Cueva de un Gritón ¡Cueva de puesto!